Un verdadero misterio se apodera de los cielos del medio oeste del país. Fíjense usted que cuadrillas de objetos voladores no identificados estaban surcando los aires y aunque las autoridades dicen que son drones, muchos testigos aseguran que esos aparatos hacen maniobras extremas a gran velocidad, algo que por supuesto los drones no pueden hacer. Vamos a ver. En una zona rural en Colorado, el cielo se ilumina de noche con docenas de luces. Estas parpadeantes son de uno de esos objetos no identificados que vuelan en fila por millas. Las autoridades los han visto y los reportaron como drones cruzando los cielos de hasta cinco condados. Desde una semana antes de Navidad, esos objetos comenzaron a aparecer en esa zona a partir de las 7 de la noche y vuelan por horas. En ocasiones se han visto en grupos de 30 desplazándose a rápida velocidad y con envergaduras de más de seis pies. Wyatt dice que los drones pueden descender y despegar sumamente rápido. Cuando vieron esos objetos haciendo maniobras extrañas, él y su novia fueron tras ellos. Los siguieron por unas 15 millas, incluso aumentando la velocidad de su auto hasta 75 millas por hora, pero no lograron alcanzarlos. Más que aterrador, ella asegura que es desconcertante ver a tantos objetos voladores y no saber de dónde vienen. Algunos dicen que son drones volando para empresas privadas que realizan estudios del petróleo o gas natural. Otras teorías sugieren que forman parte de prácticas de drones que se presentan en eventos deportivos y parques temáticos. Pero los vecinos mostraron su nerviosismo en internet, preguntándose si quizá algún cártel de las drogas o el gobierno en sí está detrás de los controles de los drones. Mientras se resuelve el misterio de estos objetos voladores no identificados, las autoridades no creen que sean maliciosos. Le cayeron a balazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de...